Soy Guillermo Montoya, CEO de Beiser, y hace tres años de seis y medio no corría maratones. Yo recomendaría correr a todos los CEOs, a todas las personas, por dos cosas fundamentales, como he dicho. Primero, porque te ayuda a ver más viable cualquier logro, cualquier sueño, cualquier posibilidad de hacer las cosas, cualquier necesidad que tengas. Y, en segundo lugar, porque la propia actividad deportiva te ayuda a ver las cosas, a ver los problemas, a ver las situaciones o a ver los retos de una manera completamente diferente, como si estuviese todo al alcance de la mano, o tuvieses ahí, y de repente al correr te das cuenta de, ah, era así, o, ah, esta es la solución. Entonces, para mí es fundamental, y creo que, vamos, no voy a decir que todo el mundo debería correr una maratón, puede resultar absurdo, pero, desde luego, sí el que la práctica deportiva o la práctica de actividades sanas, yo creo que ayuda a ver y a enfocar actividades personales o familiares o empresariales de una manera completamente distinta. Deiser es una empresa que va a cumplir 20 años el año que viene, que tiene en su trayectoria un conjunto de actividades relacionadas siempre con los departamentos de informática de las empresas, generalmente grandes, y que en la actualidad estamos fundamentalmente enfocados a representar los productos software, las aplicaciones de una compañía australiana que se llama Atlassian, de la que somos Platinum Solution Partner, es decir, una especie de compañero de mayor nivel posible en cuanto a conocimiento, y tratamos de que esas herramientas de software que ayudan a las personas a trabajar mejor y más rápido, se puedan integrar lo mejor posible en las empresas. Pues el modelo de empresas saludables yo creo que aporta muchísimo, de hecho, y es verdad que yo soy de una manera un poco especial, mi concepto de responsabilidad social corporativa a veces me cruje un poco, o sea, me resulta un poco marquetiniano en el mal sentido, es decir, creo que las cosas se deben de hacer de una manera natural, y no porque exista un papel o una página web donde uno dice los puntos donde se compromete, o esa visión que todo el mundo podría poner en su web, pero que realmente no dice nada, yo creo que nos debemos comprometer con actos concretos, en este caso, creo que, pues por ejemplo, cosas como hacemos nosotros de traer fruta todos los lunes para toda la gente durante toda la semana, tratar de contarles las bondades de poder, por ejemplo, comer fruta, o renunciar a la máquina de vending que teníamos aquí, o como habéis visto antes en el tour que hemos hecho por la oficina, pues los papeles tratando de decir, oye, el azúcar en exceso es malo, o ten cuidado con esto, creo que juegan un papel fundamental, porque creo que eso forma parte de esa otra misión que he comentado antes, es decir, la empresa tiene que ser el sitio donde voy a pasar 8 o 9 horas al día, tengo que intentar ser feliz en la empresa. Hay un socio mío que dice una frase que a mí me encanta, me dice, ya que no podemos hacer que la gente sea feliz en su casa, vamos a intentar que lo sean aquí, y que ellos ya se encarguen de ser felices en su casa. Es algo personal, pero yo creo que todos los socios lo compartimos, que el objetivo de una empresa evidentemente es ganar dinero, pero también creemos que no todas las formas de ganar dinero valen, o no son igualmente reconfortantes. Eso es lo que nos llevó a cambiar en el año 2011, pensábamos que se podía ganar dinero tratando además de jugar un papel social, jugar un papel en el que la empresa pudiese aportar hacia el cliente, haciendo las cosas cada vez mejor, hacia adentro tratando de que la gente pudiese tener una participación mayor en la empresa y una transparencia mucho más importante, y hacia la sociedad tratando de que parte de nuestra actividad pudiese también tener un efecto, no solo colateral, sino directo y eficaz en la sociedad, en la gente, en empresas y organizaciones que de alguna manera tuviesen un compromiso con la mejora social. ¿Cómo trabajan en Australia para mí es el modelo a seguir en gran parte de las empresas en la actualidad? No sé si es porque es el país, es un país muy joven, donde determinados tabús como las jerarquías o las estructuras demasiado rígidas no existen, es un país creado hace 200 años con gente muy joven, quizás esa manera de enfocar la actividad diaria ha permitido que surjan empresas como Atlassian, que en el fondo es muy parecido al espíritu que puede existir en Silicon Valley o en las empresas de la costa oesteamericana, donde lo que importa es la persona, en primer lugar, la idea que aporta y no tanto la corbata, la jerarquía o la posición que ocupen las personas, son personas en tanto son capaces de aportar y poder participar, y yo creo que me quedo fundamentalmente con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!